Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de los negocios radio Mi nombre es Adriana Parada y me ha hecho mucho gusto desde Radio Mexicana Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 de AM Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden contactarnos al teléfono en cabina en 656-613-1113 O enviar un mensaje al 656-609-0690 En cabina nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza que está frente a los controles Y pues les damos las gracias, como todos los jueves, al licenciado Alejandro Sandoval Por este espacio que brinda a Big Tech Corner Flex Para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos En capacitaciones, talleres, cursos, conferencias Y pues demás actividades referentes a la tecnología A lo que es, pues todo, la educación es, sí, que abarca, pues varias disciplinas Como las matemáticas, la tecnología, la ciencia, la ingeniería Y pues claro, las matemáticas, ¿verdad? Entonces, pues queremos que ustedes conozcan toda la oferta que hay en nuestra ciudad Y para recordarles nuevamente que Big Tech Corner Flex Pues es una unión de diferentes organizaciones, empresas y asociaciones civiles Así como instituciones educativas Que pues queremos que dar a conocer a todos ustedes, ¿verdad? Toda esta posibilidad que hay para que los chicos y jóvenes pues se acerquen Y conozcan lo que es y lo que tenemos en Ciudad Juárez Así es que, pues como cada jueves, tenemos un invitado diferente Y en esta ocasión, pues nos acompaña de la rodadora El joven Jonathan Aragón Él es encargado del departamento de difusión de este museo Y pues nos va a platicar de todas las novedades con las que cuenta el museo Las actividades que van a desarrollar en esta temporada Y pues bienvenido, Jonathan Adriana, muy muy buenas tardes Antes que nada, muchas gracias por el espacio Por hacernos parte de este programa Y sí, como le dices, pues ya estamos casi a finales de marzo Ya el año está corriendo muy muy rápido Algo bueno que está teniendo el dos mil veintidós Es que poco a poco estamos viendo el este Ahora sí que la luz al final de este túnel llamado pandemia Este, si bien es algo con lo que ya vamos a vivir O sea, el coronavirus no se va Hay que seguir este, reforzando estas medidas Hay que vacunarnos y todo eso Sin embargo, pues ya poquito, poco a poquito Gracias al avance de las vacunas También a la conciencia de, a la concientización de cada uno de nosotros Pues ya podemos un poquito vivir esta nueva normalidad Y eso hace posible que lugares o espacios como la robadora Pues ya puedan tener este, más visitas Ya podemos tener más actividades abiertas Ahorita nos encontramos en semáforo verde Y pues de todos nosotros depende que sigamos en este semáforo Este, en verde Para nosotros como robadora poderles seguir ofreciendo Y poder este, fortaleciendo todo este Todas estas exhibiciones, todas esas actividades Talleres que tenemos para la comunidad cuarense Así es, Jonathan Y cómo, cómo les ha ido Bueno, pues ustedes que fueron sede, ¿verdad? De, de, precisamente de la campaña de vacunación Ahora que tuvieron precisamente Este flujo de, de personas Pues deben de haber, este Adquirido más conocimiento De lo que es la robadora Sí, este Pues por ejemplo A nosotros nos tocó ser centro de vacunación Con las personas de la tercera edad Personas que no conocían el museo Que nunca se habían acercado Y ahora con, con esta campaña de vacunación Que, que nosotros, este Pusimos las instalaciones para, para, este Ser sede Que no solamente las instalaciones Porque también el personal de operaciones De aquí del museo Apoyó bastante a la Secretaría de Salud Entonces, muchos de ellos Se quedaban con la entrega Porque nos entraban al lobby Entraban al comedor Pero veían un poquito las exhibiciones Y ya les empezaba a llamar la atención Y algo que, que Nos emocionaba que nos contaran Y nosotros también podemos venir Aunque ya no tengamos niños Este, nosotros Claro que sí Porque este espacio interactivo Pues es para niños De cero a noventa y nueve Si no es que hasta más años Entonces, este Pues ahora sí que ha sido todo Para todos los públicos Ahorita en el dos mil veintidós Hemos tenido un fenómeno muy padre En que ya vienen los abuelitos Ya vienen los papás Ya no solamente los niños Sino que también los adolescentes Que es un público muy difícil de, de atraer Este, los adolescentes Ya se están juntando también entre ellos Y están viniendo aquí a la, a la robadora Este, y pues lo, lo Padre de este lugar, de este espacio Es que no solamente vienen a divertirse Sino que vienen a aprender Dentro de nuestros objetivos También es concientizar a toda la comunidad De ser mejores ciudadanos Este, a través de la ciencia La tecnología, el arte y la cultura Pero sobre todo Llevar este, empapar a cada uno De nuestros visitantes En valores como el respeto La tolerancia, la equidad Este, todos estos valores Que nos hacen, que nos hacen Ser mejores, este, humanos Y es por eso que nosotros Como Roda ahora Ponemos el ejemplo Y también por eso fuimos Partícipe, este, poniendo Las instalaciones para esta Campaña de vacunación ¿Cuál, cuál es el motivo Que crees tú que sea Que los jóvenes no tengan Tanto interés por, por así Acercarse, ¿no? A este tipo de, de centros Sí, sabes de que por ejemplo En el caso de Rodadora Descubrimos, este En cuestión de espacios Interactivos Lo ven como para niños Chiquitos Y pues los papás Aunque los papás A veces se divierten Más que los niños Entonces, esta Por ejemplo, esta Esta generación De adolescentes Lo que pasa también Es que ya no se sienten Niños Pero todavía no son Tampoco adultos Están en la En la fase intermedia Entonces Este, a lo mejor Por eso no Como que no se haya Muchas veces Este, nos equivocamos En que la publicidad La damos, este Enfatizado a los padres De familia O a los niños Y ahora Una herramienta Que a nosotros Nos funcionó muchísimo Este, es el TikTok Que ahorita Todos los adolescentes Todos los jóvenes Lo tienen Y este Ha sido muy sorprendente El resultado No solamente en la ciudad Sino ya en otros países Este, que Descubrieron la Rodadora A través del TikTok Y quieren una Rodadora En su país Estoy hablando de España De Chile, de Argentina Este, todo esto Gracias a Ahora sí que nosotros Tenemos un Un diseñador Que es totalmente Millennial Y le estuvo moviendo A todas estas Herramientas Entonces Sí hay que dedicarle Tiempo Sí hay que dedicarle Contenido Porque no nada más Es ponerse a hacer Videitos y ya Sino que Esto pues nos ha ayudado A acercarnos A toda esta A toda esta brecha Generacional Que también Tiene mucha hambre Al conocimiento Tiene mucha sed De saber Qué es la paleontología Qué son los científicos Qué es lo que hace Este Un astrónomo Entonces Todo esto Pues nos O sea Hemos visto Que realmente No sabíamos Cómo acercarnos A este Este público Y Ahora herramientas Tan sencillas Que tenemos En la palma De la mano Literalmente En nuestro celular Nos pudimos Acercar A esta brecha De adolescentes Y están Yendo mucho Y algo muy padre Es que no solamente Es de que Están conociendo Ahora Sino que muchos De ellos Vinieron cuando Estaban en la primaria Vinieron a través De una visita escolar Y ahora nos preguntan ¿Y todavía puedo ir Yo como adolescente? Y les decimos Que sí Jonathan Vamos a un corte Y regresamos En un par de minutos Claro que sí Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto MX Página de internet Triple W Punto Solo Negocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios En México Los derechos De las audiencias Que son los derechos Humanos de radioescuchas Y televidentes Están legislados Toda persona Puede exigir Sus derechos Como audiencia Mediante las Defensorías De las audiencias De cada medio ¿Se han vulnerado Tus derechos? Contacta La Defensoría De las audiencias Correspondiente Conoce tus derechos Como audiencia Y hazlos valer CNDH Y AMDA Con sus decisiones El Tribunal Electoral Contribuye a la gobernabilidad Y a conservar la paz social Otorga certeza jurídica A los resultados De las elecciones Y fortaleza Los partidos políticos La justicia electoral Progresiva y plural Es parte fundamental De la evolución democrática De México Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Justicia que fortalece La voluntad ciudadana La piedra y chemo activo Afectan tu cerebro Te matan las neuronas Y son muy adictivos Yo sé lo que te digo Pues he sido testigo Piensa más en tu gente Tu vida y tus amigos Escucha lo que te digo Pues es verdad El negocio de la droga Es algo que termina mal Escucha bien hermano Porque esto te hace daño El negocio de la droga Es algo que termina mal Esto siempre acaba mal Esto siempre acaba mal Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Recuerda Si te preguntan ¿Qué estación escuchas? Solo contesta Yo escucho Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Continuamos En Solo Negocios Radio Continuamos aquí Comentando Con referente A lo que fue Pues y la participación De la rodadora En estas Campañas De vacunación ¿Qué número De visitantes? ¿Tuvieron algún registro Del número De visitantes? Fíjate que Básicamente O sea Si fue Si fue bastante Fue de los lugares Más concurridos No tengo el número Aquí a la A la mano Pero si fue Uno de los lugares Donde No sé si es porque Ven la rodadora Y ya tienen como Esa confianza De acercamiento Con nosotros Pero tuvimos Mucho Mucho Mucha Este Muchas personas Vinieron a vacunarse Aquí Este Nos tocó Tanto Lo que fue Los Los adultos De la tercera edad Y algunos sectores Este También médicos Entonces Como también fue Cuando inició Toda esta campaña De vacunación Pues también Todo el mundo Quería vacunarse Entonces Si fue bastante De hecho Los primeros días Fue un Una prueba de error Porque también Nuestras calles Alrededor Era una locura El estacionamiento Este Pero ya poco a poco Todo eso Conforme fue avanzando La campaña Pues se fue solucionando Pero si fue Mucha mucha La gente Que vino Este Y luego Pues también Muchos eran De la tercera edad Entonces venían Acompañados Entonces pues Si fue Muchísima gente La que vino A vacunarse Aquí Al museo De hecho Desde las Ocho de la mañana Que empezaba la vacunación Hasta las Cuatro de la tarde Que a veces Extendía hasta las Seis de la tarde Porque no O sea Ya la gente Que estaba adentro Se le seguía Dando el servicio Por parte De la Secretaría De Salud Entonces Pues fue Muchísima Muchísima gente Este Nunca estuvo Solo el museo En esta En esta campaña Entonces Nosotros pues Estamos contentos De ver De que Para la Secretaría De Salud De hacer una institución Como la Rora Haya sido Un respaldo Que la gente Confiara Y que viniera Aquí también A vacunarse Durante ese tiempo Pues estuvieron En remodelación Se veían Los montículos De tierra Que estaban En el estacionamiento ¿Qué cambios Hubo dentro De la rodadora? Sí Durante toda la pandemia Este En vez de quedarnos De brazos cruzados Porque pues Como a todos Los Todas las empresas Todas las instituciones Nos llegaba A la incertidumbre Se aprovechó Para hacer Todas estas renovaciones Y dentro De los cambios Que se hizo Se renovó El domo De paleontología Por ejemplo Se trajeron Más réplicas De fósiles Se trajo El tigre Con millos De sable Se trajo Este otro mural De un t-rex Es una pata A escala real Una réplica De una pata De t-rex De tamaño real Perdón Ese también fue Lo que se trajo Por parte de la Universidad Autónoma De Ciudad Acuárez Se puso un péndulo También Que ellos Participaron En una convocatoria Lo ganaron Y su proyecto Lo pusieron Lo pudieron ejercer Y lo dejaron Aquí en la En la rodadora También Hicimos lo que es Una ventana al infinito Que es una exposición Donde tenemos Cagmentos de meteoritos Y también Dentro de las renovaciones Se instaló aquí Lo que es La esfera de la ciencia Que en otros lados Le llaman como La casa de la tierra Que es como Un globo terráqueo Donde se proyecta Y podemos conocer Un poquito más Del planeta Del sistema solar De la luna Del sol Y también Próximamente Pues del calentamiento global De los maremotos Tsunamis Y de todo lo que envuelve A la tierra El mini super También fue de las cosas Que se remodeló Pues son muchísimas cosas Las que fueron cambiando Todavía nos seguimos Renovando De hecho Próximamente El 8 de abril Vamos a abrir Nuestra segunda fase Que ahora ya que Creemos que Esto del semáforo verde Va a permanecer más Podemos ya abrir Un poquito más De actividades Que ahora sí Si a ustedes les gusta La radio La televisión Si extrañan las burbujas La pared de pixeles Que tenemos Y todo eso Ya las vamos a poder Volver a abrir Para poder seguir Fortaleciendo Y que poco a poco Vaya estando al 100% El museo Es todo un reto Porque tristemente Ahora sí que Como todos Necesitamos El apoyo económico Entonces también Dentro de las posibilidades Como vamos haciendo Estas renovaciones O sea que Durante la pandemia ¿Qué porcentaje De las áreas Estuvieron abiertas? Durante la pandemia El museo duró Un año Un año y medio Cerrado O sea no No tenemos nada abierto Después de lo de la vacuna Hasta septiembre Del año pasado Final de septiembre Abrimos la primer fase Y de las 120 Exhibiciones que teníamos Abrimos alrededor De 70 Fue lo que Lo que teníamos abierto De exhibiciones Sin embargo Se pusieron más talleres Este Se pusieron más actividades También para fortalecer Toda esta Falta de las Exhibiciones Que porque se tocan mucho Porque era Difícil guardar la distancia O porque era La manipulación De objetos Entre varias Personas Por eso también Esas exhibiciones No se pudieron abrir Desde el principio En una entrevista Pasada Nos habían comentado Que utilizaban Un dispositivo Como una especie De candado ¿No? Que necesitaba Que te hubiera sanitizado ¿Todavía lo están utilizando? Sí Ya Ya últimamente Ya los visitantes Ya no Este Este Lo podemos restar A solicitud De cada uno De los visitantes Y ahorita Como que ya están Más confiados Ya confían más En ponerse antibacteriales Más seguido Pero sí tenemos Todavía este dispositivo Que nosotros Le llamamos Helpy Realmente No sabemos Cuál es el nombre Real del dispositivo Pero es Como un llaverito Este Con una punta de goma Que donde se puede tocar Los botones Y tiene un ganchito Para abrir y cerrar puertas Entonces También este Se está utilizando mucho Ahorita ya la gente Ya no lo utiliza tanto Después de que Ya La mayoría Tiene El refuerzo A la tercera vacuna Sin embargo Aquí lo seguimos teniendo Este Seguimos contando Con las medidas Del uso De cubrebocas En todo momento Durante tu recorrido También lo de la sana distancia Este También nuestro aforo Lo No Todavía A pesar de que Esto se perdió No lo tenemos al cien por ciento Que la ventaja De ser el segundo Museo interactivo Más grande De la República Mexicana Pues nos hace que el aforo Sea muy muy grande También Entonces Este Los porcentajes Ahí todavía No nos afectan tanto Pero sí estamos cuidando Todavía Estas medidas de seguridad Hace poquito Tuvimos una expo De artesanos Y también Ahí este Tratamos de De cuidar mucho El aforo Este De hecho había Si les tocó venir Les tocó hacer fila Esperamos que hayan comprendido Esta situación Y que hayan tenido la paciencia Porque Ahora sí era como En los antros O cosas así De que salen diez Y entran diez Entonces Este No es por Pobres de los Que les tocó En el área de operaciones Porque Pues la gente Sí se molestaba Y todo Pero pues realmente Lo hacíamos Por Por el bienestar De todos Y pues para cuidarnos Todos Y para Acudir A ver las instalaciones Las exposiciones ¿Se tiene que hacer cita? ¿O ya puede ser De ventanilla El que Vaya llegando? Sí Ahorita lo estamos haciendo A través de la taquilla Ahorita Este A menos que sea una Por ejemplo Una visita escolar O sea un grupo Como de Scouts Un grupo de alguna Iglesia De algún centro religioso Grupos ya muy grandes Ahí sí les recomendamos Que lo hagan A través de una Una reservación Cuando ya son grupos Muy grandes Pero si ustedes Vienen en familia No necesitan registrarse No necesitan comprar Los boletos previamente Llegan a taquilla Y aquí se les venden Los accesos Si hemos Tenido eso De que si de repente Tenemos que parar No para No porque ya no Podemos dejar de entrar Sino porque La gente todavía está En el primer sector Del museo Entonces cuando veamos Que se va despejando Ya dejamos entrar A más gente Pero realmente Los tiempos de espera No pasan de Cinco o diez minutos Este y a veces Llegan directo a la taquilla Y ya se van directo Al al museo Sí Con respecto A la Cuota de Recuperación O sea La entrada ¿Verdad? Estamos hablando De cuánto cuesta La entrada ¿Hay algún descuento Para Alguna edad? Sí Ahorita Este tenemos El acceso general Es de ochenta y nueve pesos Que es a partir De los tres años A partir de los tres años Ya seas niño Adulto Abuelito Este Todos pagan Lo mismo Con esto tienes acceso A los talleres A las exhibiciones Ahorita tenemos La promoción De que Si eres En En sábado Domingo Eres de los primeros Quinientos que llegan Van a tener Aparte la función De cine 3D Gratis también Y este Dentro de las promociones Que manejamos Por ejemplo A los adultos mayores Les tenemos un precio especial Presentando la Leina Pan Les damos un diez por ciento De descuento Y también Algo muy padre Es de que Si por ejemplo Cumples años Esta semana Ya sea Si vienes el sábado Y cumples años El sábado O siete días antes O siete días después De la fecha de tu visita Nosotros te vamos A invitar la entrada Entonces Tú nada más llegas Nos enseñas una credencial Acta de nacimiento Este puede ser una foto Donde diga la fecha de nacimiento Y vas a entrar Totalmente gratis Como nosotros Es nuestro regalo De cumpleaños Que le vamos a dar Al visitante Entonces son dentro De las promociones Y también tenemos Un paquete familiar Si compras cuatro entradas Te va a salir Alrededor de Este Trescientos Trescientos sesenta Pesos Y nosotros ahorita Tenemos el paquete familiar En trescientos cinco Que son cuatro entradas Cuatro accesos A todas las exhibiciones Ah pues está muy Muy estimulante ¿No? Para que los amigos Ahí festejen Con sus amigos Ahorita que Pues que ya hay Un poquito más De libertad ¿No? De convivencia Y que pueden acudir En grupo A estas instalaciones Sí De hecho También contamos Con el servicio De las fiestas De cumpleaños Pero eso sí es Por reservación Pero acá por ejemplo Si digamos Es mi cumpleaños Yo lo quiero festejar Te incluso Puedes introducir un pastel Lo dejas en paquetería Mientras haces tu recorrido A la hora de comida Pasas por ahí Te lo llevas Al área de concesiones Lo puedes partir Ya nada más Los alimentos Sí se tienen que Comprar los que Venden ahí Nuestros Los aliados Que están ahí En concesiones Y Pero incluso Si quieres festejar Tu cumpleaños Festejarte un pastelito Por nosotros No hay ningún problema Ah pues muy bien Para que Pues la gente sepa ¿No? Que pueden Acudir Hacer el recorrido Que es tan instructivo ¿No? Que Que Tiene muchas Mucha Contenido De las exposiciones ¿Cuál Han sido Las más visitadas Ahí en la Rodadón? Mira Las que tienen más Este Tráfico Han sido Definitivamente El domo de paleontología Y la verdad Que nos Nos acaba de llegar Una réplica De un Este Dinosaurio De un Tinosaurio Volador Este Es como un Pterodáctilo Y no me acuerdo Cuál es el 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 nombre Pues es un Como un tiro Un pterodáctilo Un pterodáctilo Ya lo tenemos Este Pterodáctilo Perdón Este Ya lo tenemos Colgado Este Y pues ahí les encanta Los niños En el arenero Hay un triceratops Al cual se pueden subir Y tomarse una foto Dentro de él Pero los niños Duran en Para sacarlos del arenero Es muy 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 difícil También entre la gente Que es este Más grande Les gusta mucho Lo que es la esfera De la ciencia Ver esta proyección Del planeta También otra De las exhibiciones Que No entiendo Por qué Pero a las mamás Es una de las que más Les gusta Es el mini super Y se la mantienen Cada semana Yendo al super Y luego Vienen aquí Y Les encanta Andar con el Con el carrito Comprando Ahí en el El mini super Y este Pues serían De las exhibiciones Que más les gustan Tenemos más Tenemos A zona veterinaria También Que es donde Tenemos a los animalitos Y está Por lo regular Un veterinario O un estudiante De 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 veterinaria Con Hurones Este Erizos Serpientes Lievres Perritos de la pradera Donde Los niños Lo pueden tocar Pero también Les explica La importancia De cómo cuidar Las mascotas Y les hablan Un poquito De la vida De cada uno De estos animalitos Ese no me había tocado Conocer Esa Esa parte Entonces Es una de las nuevas Exposiciones Por así decir Si Se adecuó Antes Ya lo teníamos Pero ahora Es un poquito Más Ahora sí Que pueden interactuar Más con esta Área Este Y antes había un Y ahora tenemos Gente especializada En el área De veterinaria Que si hay alguna Pregunta Que le surca Al visitante Pues se las pueda Responder Alguien profesional De este campo Interesante Si está Pues es una Experiencia muy bonita Para que los niños Puedan Tocar Este tipo De De animales Sí La verdad Está muy Muy padre Y hablando Animales Por ejemplo También hay otro Se llama Zona Explora Perdón Es este Explora Y en este Laboratorio Se manejan Más lo que son Los insectos De hecho Ahorita tenemos Las cucarachas De Madagascar Que han sido Todo un hit Mucha gente Hace la misma Cara con las Con las cucarachas De Madagascar Este Pero son No son como Las cucarachas Americanas Que salen Aquí al Drenaje Y todo eso Si no son Cucarachas Este más limpias Y todo Pero te hablan También de que Todo ser vivo Aquí en el planeta Así por más Este Ansias que nos De ese ser vivo Tiene una función Específica De hecho Gracias a las cucarachas Nuestro planeta Está libre De De heces Entonces no andamos Caminando sobre heces En nuestra vida diaria Jonathan Vamos a un corte Y regresamos En un minuto Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto MX Página de internet Triple W Punto Solo Negocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios Noticias Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Radio Hablada Número uno En la frontera Durante 31 años junto al INE Hemos abierto la puerta de la democracia Cuando cumplimos 18 Y empezamos a elegir Cuando nos cambiamos de casa Y decidimos en nuestra nueva comunidad Cuando llega la hora De salir a votar Cuando somos funcionarias Y funcionarios de casilla México es nuestra casa Y está hecha con la participación De todas y todos Llevamos 31 años Uniendo a México Con un solo fin Que todas y todos Ejercan su derecho A decidir libremente Mi INE Nos une Hola soy Laura Garrido Soy Eric Osuna Soy Sierra Estoy orgullosa De participar Desde Tabasco De Mazotlan Desde el Acuerdo Buenajuado Desde Tepic En el 14º Congreso Nacional Yo soy Stirt Stirt Sindicato de Vanguardia Continuamos En Solo Negocios Radio Sí, recuerdo Cuando me tocó Agarró las cucarachas Allá en México En el En el Papaloto Ajá Con el solo hecho De nombrar Que es una cucaracha Sea de donde sea Pues ya La reacción Es muy Sí, hace poquito Las llevamos A un programa de televisión Y uno de los conductores Ni siquiera los conductores Uno de los conductores No la quiso agarrar Así Dijo No, 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 no Se paró Y se levantó Y se fue mejor Pero sí Es más el ansia Porque sí Al principio Yo también batallaba Para agarrarlas Cuando te caminan Y todo Y aparte Estas cucarachas Pues no se sienten Como las Las cucarachas Americanas Sino que estas Tienen como unos Aguijones aquí Que se van Que te los encajan Así en la piel Entonces todavía Se siente un poquito más No lastiman No te dejan marca Ni nada Pero pues es otro tipo De cucarachas Otro tipo de ser vivo Y pues más que nada Es explicar esto Que todo ser vivo Tiene una función En nuestro planeta Sí, claro Pues sí Es muy importante Con este Estos dos años ¿Verdad? En donde muchos niños Pequeños Han permanecido Tanto tiempo En casa Les falta Precisamente Adquirir Sensibilidad Y que Que bueno Que tengan En la rodadora Estas Estas experiencias Para que los niños Y vayan aprendiendo Y vayan conociendo Más El ambiente Que los rodee Sí, de hecho Es algo muy importante A través de Pequeños seres Como las cucarachas O incluso también Sobre las plantas Pues cuidar Y respetar El medio ambiente Porque muchas veces Dicen ¿Qué mundo Le vamos a dejar A los hijos? Pero realmente ¿Qué hijos Les estamos dejando Al mundo? Entonces también Que respeten Que sepan Que este hogar Es donde vamos Donde vivimos todos Este Y que tenemos Que aprender Y respetar Cada Cada ser vivo Que hay en el En el planeta Este Ahora sí Por más chiquito Que sea Por más grande Que sea Por más feo Por más viscoso Que sea Pues tiene una función Que realmente Pues al final de cuentas Nos va a beneficiar A nosotros Entonces Este Y aparte Bien lo dices Ahorita hay niños Que la convivencia Social No No la No la han vivido Por lo de la pandemia Este Aquí hemos platicado Que incluso hay niños Que ya no se acuerdan Lo que es salir Sin un cubrebocas Entonces Este Pues hay que irnos Adaptando Y también Este Nosotros por ejemplo Tenemos mucha admiración Con los profesores Que llevaban primer grado En línea Que dices Como un niño Le vas a enseñar a leer A través de una computadora Y todo eso Si todavía no tiene El conocimiento O no tiene la familiaridad De las letras De las palabras De los números Entonces Si es un reto Ahorita después De la pandemia Y la verdad Este Pues ahora sí Que son cosas Que nos Ayudan a evolucionar A seguir cambiando Y adaptarnos A A Todas estas Este Nuevas tecnologías Que tenemos Que eso también Ha sido una gran ventaja Porque por ejemplo Hace años Que hubo una pesta negra Pues no había Esta posibilidad De la comunicación A través de computadoras De celulares Este Que nos ayudan Mucho ahorita Y de la tecnología Y antes pues era De quedarse en la casa Y te quedas en la casa Y ni siquiera saber Qué es lo que está pasando En el mundo Sí, claro Pues es una Una herramienta Muy útil ¿Verdad? Siempre y cuando Pues la conectividad Y los medios Están Más democráticos ¿No? O sea que es Lo ideal Sabemos que Ha sido muy difícil Para muchas familias Tener ese acceso ¿Verdad? A estas herramientas Pero pues bueno Se sigue trabajando Pues para esas instituciones Y claro Pues que la rodadora Trata de De poner Todas las experiencias Al Al visitante ¿No? Que aprovechen Las familias A ir a la rodadora Para que conozcan Precisamente Pues todas estas Opciones Que tienen Opciones educativas Ahora para esta temporada De De Semana Santa ¿Tienen algo preparado? ¿Algo especial? Sí Este Como te comentaba Pues estamos para abrir Nuestra segunda fase Del Del museo Nos estamos Preparando Estamos trabajando Realmente porque ya Ahora sí que después De dos años Este Pues no No pudimos Vivir una Todo esto empezó De hecho Poquito antes de la Semana Santa Que ahorita hasta Andan circulando los memes De Y esta Semana Santa Si va a durar quince días O va a durar dos años También Entonces Después de De dos años En que vamos a poder Abrir otra vez En estas fechas Si tenemos muchas cosas Preparadas Este Tenemos Ahora sí que va a estar Queremos Tener una nueva película En nuestra sala de cine 3D También vamos a tener Este la reapertura De lo que es El estudio de televisión La cabina de radio Vamos a tener Este Exhibiciones nuevas Este Donde de La luz La luz Y la iluminación Juega un papel Muy Muy importante Este También vamos a tener Todo eso Y por Y en semanas Ahorita nada más Estamos abriendo Este Viernes Sabio y domingo Durante las vacaciones Vamos a agregar el jueves Para que puedan venir Desde el jueves Que sabemos Que sabemos que la mayoría De la gente A partir del jueves Santos Cuando salen De vacaciones Entonces vamos a abrir Jueves Viernes Sábado y domingo Y el domingo De pascua Este Vamos a estar abiertos Y de hecho Ya estamos Adquiriendo Todos estos huevos De pascua Con Con algunos premios Que les vamos a tener Que vamos a esconder Por todo el museo Vamos a tener Alrededor de mil huevos De pascua Que vamos a estar Escondiendo En el museo Para que También Si por alguna Otra razón No pueden ir Al chamizal Al parque central A festejar la pascua Pues pueden venir aquí Que es un lugar cerrado Que es un lugar Este climatizado También a A celebrar la pascua Con este Lleno de conocimiento Y luego aparte Abril también viene Con otra Con otra sorpresa Vamos a tener El super día del niño El este El treinta de abril Y primero de mayo Donde vamos a llenar El museo De superhéroes Amando poder Y a todos Nuestros visitantes También los vamos A convertir en superhéroes Esta dinámica La hicimos en el Dos mil dieciocho Si no me equivoco Este Y era increíble Ver por ejemplo A todas las abuelitas Con su tiara De la mujer maravilla Todos los papás Con su antifaz De batman Con su capa De superman Con su escudo Del capitán américa Entonces Vamos a volver A tener todos Estos talleres Este Para el treinta de abril Y el primero de mayo Donde vamos a celebrar No el día del niño Sino el super día del niño Uy está muy interesante ¿No? Para que todos participen No sé Que cada quien puede ir Con su vestimenta O ahí mismo La elaboran En el museo Si En Nosotros O sea Pueden venir Con su disfraz Pueden venir Con su disfraz De superhéroe Pueden traer Este Nos toca Haber familias A todos Con su playera De superman Pero aquí Vamos a tener Un taller especial Donde ustedes Van a elegir Uno de esos equipos Y Este Aquí van a poder Hacer su escudo Del capitán américa O su antifaz De batman O su capa De superman O también La tiara Y los brazaletes De la mujer maravilla Y en esta ocasión Vamos a A A Adherir a otra heroína Que ahorita ha estado Muy de moda Que es Wanda Este Que acaba de tener Su serie y todo Entonces también Van a tener Su Su Tiara de Wanda Que es una tiara roja Entonces Este Pues es Es muy divertido Es muy padre Porque nosotros No solamente Como lo decíamos En un principio No nos enfocamos Nada más en Los niños pequeños Que sean los que Se divierten Y haga el taller Sino aquí Lo que nos interesa Es que el papá Está enseguida del niño Haciendo el mismo taller Y que el papá También se divierta Como niño Y para que tomen Nota Verdad Que el próximo Treinta de abril Aunque dices Que van a iniciar Desde el jueves El ocho de mayo El ocho de Abril Es cuando iniciamos Nuestra segunda fase Y en semanas antes Cuando vamos a abrir Jueves, viernes, sábado Y domingo Para el día del niño El treinta de abril Cae en sábado Pero vamos a estar Festejando Digo Pero nosotros también Abrimos el viernes Posiblemente el jueves Todavía no No saben Pero si el viernes Veintinueve El sábado Treinta de abril Y el domingo Primero de mayo Aunque es festivo Si vamos a estar Nosotros operando Y hay que hacer No hay que hacer cita Conforme van llegando Si posiblemente Hagamos una pre-venta Todavía no estamos seguros También queremos que se acerque Un poquito más la fecha Para ver Las cuestiones del semáforo Pero igual Pueden llegar a la taquilla Nosotros ahorita Podemos introducir Hasta mil quinientas Personas simultáneas Ya que nuestra capacidad Es de tres mil Entonces Es la ventaja De ser un espacio Muy grande Entonces Si es Si muy difícil Este Va a ocurrir El caso En que hayan Las mil quinientas Personas simultáneas Porque hay público Que viene a las once De la mañana Pero a las tres Cuatro de la tarde Ya se está retirando Y pues nos llegan Los de las dos de la tarde Tres, cuatro Este Hemos tenido público Que llega hasta Incluso a las cinco Seis de la tarde Aunque lo ideal Es que lleguen temprano Para que puedan Disfrutar de todas Las actividades Pero si ahorita Hasta el momento Pueden comprar Su boleto en taquilla Ya después Les daremos la noticia Si hacemos pre-venta o no Pero para este Super día del niño Esta La pre-venta Nada más La llegamos a hacer En el día mágico Del museo Que fue una Es un encendido Al árbol navideño Que lo hicimos Con la temática De Harry Potter Y ahí sí tuvimos Que hacer pre-venta E incluso tuvimos Que extenderlo Otro fin de semana Porque la capacidad Era de dos mil personas En aquella ocasión Y teníamos seis mil personas Queriendo entrar Entonces lo que hicimos Fue hacerlo ese día Pero en ese momento Tomamos la decisión Y quince días después Volvemos a hacer La actividad Sábado y domingo Para que todos pudieran Ser partícipe de ellas Entonces ¿Qué horario Se manejan Cuando está abierto Al público? Ahorita estamos manejando El viernes De nueve de la mañana A cinco de la tarde Y sábados y domingos De once de la mañana A siete de la tarde Algo que nos preguntan Mucho es de Oigan Y este En muchos lugares Desde que te dicen Bueno Puedes estar aquí Nada más dos horas Por la pandemia Nosotros no Nosotros Si llegas a las once De la mañana Te puedes retirar Si quieres a las siete De la tarde E incluso Si sales del museo Siempre cuando Traigas tu pulsera Puedes regresar Y volver a entrar Al museo ¿Ya tienen contemplado También algún evento Así para adultos Enfocado en adultos? Estamos Este más bien sería Pero para verano Estamos Este Queremos volver a hacer Las noches de museo Que es este Abrir a partir De las seis de la tarde Cerrar a las once De la noche En donde los Los adultos Puedan venir Y disfrutar De las actividades En su momento Hicimos Les poníamos temáticas También tuvimos La noche retro Este que aparte De las exhibiciones Teníamos un espectáculo Musical En esta ocasión Fue música De los ochentas Y los setentas Que nuestro Patio central Se convirtió En una pista de baile Este y estuvo Muy muy padre Después tuvimos La noche del divo Que fue dedicada A Juan Gabriel Y también tuvimos Una noche de mente Que era Exhibiciones que Ahora si jugaban Con nuestra mente Y como la ciencia Te explica Algunas cosas Que parecieran No tener explicación Y también Este pues Podían tomarse Un vinito Podían tomarse Una cervecita En el patio central Y mientras Escuchaban de música Pero lo que nos ha gustado Es que Al principio Todos venían A la fiesta Pero ya en la última Que tuvimos Ya venían más A las actividades Y ya hasta el último Es cuando salían A ya nada más Como a A descansar Un ratito Este antes de retirarse Ya salían A nuestro patio central A probar el vino Pero lo que nos gustó Es que ya venían más Hacia lo que era La actividad interactiva Y educativa Que a lo que era La fiesta O el baño Y eso dices Que lo estuvieron haciendo En verano ¿Verdad? Sí, este por lo regular Lo hacemos el verano Como lo hacemos En un espacio abierto Pues procuramos Que el clima sea Este adecuado En la nochecita Que no esté haciendo Mucho frío Tenemos los ventiladores Por aquello del calor Entonces Este Pues sí Esperen ahí Noticias En verano Posiblemente en junio Julio Empezamos a hacer Estas noches de museo Antes hacíamos Nada más Una por año Este año Si queremos hacer Varias Este noches de museo Sí Porque pues Hace falta Los espacios O sea Se necesitan espacios En donde pues Claro Se estimule la convivencia Y sobre todo Pues aquí se aprovecha El conocimiento ¿No? Toda la parte cultural Sí es muy necesaria Y créeme Que toda la gente Está así No De hecho Vamos a A un corte Perdón No, no, no A un corte Y regresamos En un par de minutos Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto MX Página de Internet Triple W Punto Solo Negocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto Com Diagonal Solo Negocios MX Twitter Arroba Solo Negocios Recuerda Recuerda Si te preguntan ¿Qué estación escuchas? Solo contesta Yo escucho Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM Les habla Ricardo Chávez Carvajal Conductor y Director de Noticieros Para mí lo importante es mantener a la comunidad bien informada Pero también ser un vínculo entre sociedad y gobierno Para la resolución de los problemas que nos aquejan a diario En una ciudad tan compleja como la nuestra La radio es y seguirá siendo el mejor medio para comunicar Gracias por permitirnos entrar a sus hogares Negocios de automóviles y mantener la sintonía Transite por el mundo de la información sin la necesidad de tener la vista fija Porque lo que usted escucha en estos momentos aún es noticia Más tarde será parte de la historia Escúchame de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana Y de 1 a 2 de la tarde a través de Radio Mexicana Nuestras noticias 1300 AM La radio hablada Número 1 en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno ya regresamos al aire Y pues comentaba Jonathan ¿Verdad? De que pues está proyectado para verano Ojalá que el semáforo pues se continúe Y nosotros mantenemos ¿Verdad? Las medidas del uso del cubrebocas El lavado de manos El respetar la sana distancia Este pues que se puedan y se logren ¿Verdad? Estos eventos para el bienestar mental y social de toda la comunidad juarense Y ya necesitamos esta convivencia Esta El salir a espacios abiertos Espacios cerrados Escuchar la música Ver eventos culturales Artísticos Científicos también Conferencias Pláticas Ya estamos deseosos de todo esto Y más que nada pues ya dos años Ya yo creo que estamos cumpliendo ahorita exactamente dos años Que inició esto de la pandemia Y también recuerden pues que todo está dentro de nuestras manos Como dices Hay que no hay que bajar la guardia Sobre todo ahora que viene todo este de Semana Santa Que son cuando se dan más los contagios Que es lo que nos pasó en diciembre Este con los festejos de Navidad Hay uno que en enero yo creo que fue Nunca habíamos visto una propagación tan rápida de algún virus Como lo fue el COVID en el mes de enero Entonces también queda de nosotros cuidarnos ¿Para qué? Para que los espacios como la Rora Podamos seguir ofreciendo actividades al público Y que todos podamos disfrutar Tristemente hay museos como el Planetario Alfa en Monterrey Que era un museo que tenía muchísimo tiempo Que en la pandemia tuvo que cerrar Entonces ahí sí también depende de nosotros Yo creo que muchos espacios interactivos Muchos museos a lo mejor ya no soportaríamos Otro año cerrado Porque como todos pues también necesita De este recurso económico También necesita de este apoyo Que por eso tiene una Muchas veces nos preguntan ¿Por qué tienen una cuota de recuperación? ¿Qué nuestro objetivo es llevar? Pues sí, sí Nuestro objetivo es llevar la ciencia Empaparlos con la semilla del conocimiento y todo Pero pues somos una asociación civil Este no somos ego gubernamental Y necesitamos el ingreso que entre a través de taquilla De nuestra dulcería, de nuestra tienda De a través de los servicios de fiestas infantiles De eventos que hacemos aquí Para poder seguir llevando toda esta semilla Al conocimiento de los cuarenses Realmente estamos por debajo de muchos museos O sea, por debajo del costo de entrada De muchos museos interactivos en otras partes de México No se diga en Estados Unidos Yo creo que los más baratos en Estados Unidos Son alrededor de 20 dólares Que son como 400 pesos de nosotros Entonces, pues sí, nosotros nada más les pedimos Que nos cuidemos Para que no se propague otra vez todo este virus Y nos obligue a cerrar nuevamente Entonces, pues viene Semana Santa Si hay que salir Ya va avanzando hasta la vacuna Pero también, pues no bajar la guardia Es muy importante no bajar la guardia Este, y así podamos nosotros Pues poderles traer más exhibiciones temporales Estamos buscando con otros museos Como Experimentum de la Ciudad de México Que nos preste algunas exhibiciones Para traernos las a Cajuares Estamos trabajando ahora sí De... Hemos visto que la gente cada vez Nos pide más y más dinosaurios Entonces, próximamente Este, si todo va avanzando como queremos Y esto del semáforo no nos Este, atrasa el trabajo Pues próximamente vamos a tener ahí Unos dinosaurios con movimiento y todo Entonces, para que nos ayuden cuidándose Este, nosotros tenemos muchas ganas De seguir sembrando todo este conocimiento De seguirles traiendo cosas Que los impresionen Que les guste Que nos ayude a ser mejores ciudadanos Pero para esto necesitamos Todo el apoyo de la sociedad también Y Jonathan, qué bueno que comentaste Esto de la cuota de recuperación Porque, pues si las personas Generalmente no tienen conciencia El costo que implica El mantenimiento de las instalaciones Los materiales para que los niños interactúen Pues sí, los convenios y traslados De las exposiciones que les pueden llegar A prestar, ¿no? O donar, no sé Pero sí, sí es importante, ¿verdad? Porque la rodadora Pues es de la sociedad cuarense Y sirve a la sociedad cuarense Y pues igual necesita de la sociedad Para mantenerse Sí, de hecho para mantenerlo A primer nivel nos dicen Este, que se quedan asombrados Porque siempre lo ven limpio Por ejemplo, siempre lo ven Las paredes cuidadas y todo eso Cada lunes se le tiene que dar un mantenimiento Cada lunes se pintan las paredes Y nosotros que tenemos Nuestra mayoría de las paredes son blancas Pues se ensucian A veces nada más ponemos la mano así Y ya la manchamos Imagínense a veces Nos pesa lo que gastamos de luz Lo que tenemos que pagar de luz en una casa Imagínense en un edificio como la Rora Que son 32 mil metros cuadrados Toda la energía que ocupa el museo Que pues también tenemos que nosotros absorber el gasto Aparte de que todo el material Desde el papel de baño Desde las hojas con las que hacemos los talleres La pintura de las exhibiciones Que si alguna exhibición se descompone Tienes que comprar pases Digo, piezas que no son muy económicas Pero tienes que mantenerlo No hemos sabido nosotros cómo le hemos hecho Pero hay algo muy grande Que nos sigue moviendo Hay personas muy nobles Hay superhéroes anónimos Que nos están apoyando también Entonces Pues ahora sí que todo esto Es un esfuerzo muy muy grande Que se ha hecho a lo largo de estos casi nueve años Que lleva el museo Y aparte nueve años Antes de que abriera el museo También todo este trabajo Que se va realizando Y por eso para nosotros es importante Tu visita O sea, los ochenta y nueve pesos Que estás dando con tu visita Son para que el museo siga avanzando Para que el museo se siga manteniendo De primer nivel Y para que toda la gente que venga de Juárez Que nos, digo, que venga fuera de Ciudad Juárez Nos digan No manches, está increíble Este museo es mejor que los del DF Es mejor que el de Phoenix Es mejor que el de otros lados No le pide a un museo Este nada Algo un museo interactivo en Nueva York En Los Ángeles Entonces Eso no solamente habla bien De un espacio interactivo No solamente habla bien De los colaboradores Que trabajamos aquí en la Rora Sino que habla bien De una ciudad De una comunidad Y pues saben que En Juárez hemos tenido Nubes grises A cada rato Entonces Este tipo de noticias Porque creo que es Lo que nosotros queremos Que la gente sepa realmente Que es Ciudad Juárez Más allá de todas las nubes grises Que eso es un veinte por ciento De lo que es la ciudad O sea, que ese ochenta por ciento Brille Que es la nobleza De cada uno de los juarenses Y la riqueza Así tanto natural Como social Como este De la misma comunidad Tenemos para exportar al mundo Y pues Sí Este Como bien dice ¿Verdad? Habla El museo Lo que la ciudad ofrece A tus habitantes Pues habla Por ella misma Sí De hecho Ahorita estamos muy orgullosos Porque viene mucha gente Del Paso Viene mucha gente De Estados Unidos Ahora que fue Spring Break Este El viernes pasado Tuvimos mucha visita De Del vecino país Y no solamente De aquí del Paso Sino de otras ciudades Que a lo mejor Venían a visitar A sus familias Aquí en Juárez O en el Paso Pero ya se dan la oportunidad De venir aquí Al museo Y que esto habla También de que A lo mejor Si no somos La mejor ciudad En seguridad Pero poco a poco También van cambiando Las cosas Y que Se atrevan Y que Les dé oportunidad De descubrir Todas estas Estas noblezas Que tiene nuestra ciudad Para ellos Bueno pues Quiero aprovechar También Para recordarles A los radioescuchados Y a todos Los que nos están Viendo ¿Verdad? En redes sociales Que pues En UTEQ Ese es el propósito ¿Verdad? Para promocionar A todos estos espacios Esta oferta De conocimiento Para que puedan Pues sí Hacer uso de ella Utilizar Interactuar Con todas Estas organizaciones Y pues así También quiero Informarles ¿Verdad? Que en UTEQ Pues también está Mail Robotics Que está ahorita Promocionando Un curso De arma Curobot Es un curso En línea Y para mayor Información Pueden comunicarse Por WhatsApp Al 656 215 1067 También tienen Un curso De AutoCAD Que es en línea El teléfono Del WhatsApp Es el 656 215 1067 El curso de energía solar Pueden comunicarse Al 656 1808094 El centro de estudios Industria 4.0 También tiene su curso De robótica Para niños De preescolar Con robots Nivel preescolar Nivel escolar Y secundaria El WhatsApp Para informes Es el 656 199 8534 Y pues así Tenemos algunos cursos Pues aquí la robadora Que está ahorita En su espacio Estelar ¿Verdad? Para que Acudan Aquí a Ventanilla Y se inscriban Hagan su cita Los que sean En grupos grandes Y pues si no Que entren Toda la familia ¿Verdad? Para que se divierta Y conozca más De lo que tenemos Aquí en Ciudad Juárez Y de hecho Para que Puedan estar pendiente De todas las actividades Que hacemos Esperamos retomar Otra vez Estos campamentos Estos Cursos Actividades Que hacemos especiales Síganos en nuestras redes sociales Nos pueden seguir En Facebook Nos pueden seguir En Instagram Nos pueden seguir En TikTok También meterse A la página La robadora Que es www.larroadora.org Ahí también Nos pueden seguir Para que se den cuenta De todas las cosas nuevas Que tenemos O las cosas que estamos realizando Incluso también Para todos estos programas sociales Que mucha gente no sabe Que estamos haciendo La robadora Como lo es El patrocinio escolar Que niños de zonas Vulnerables Y de bajos recursos Pueden venir gratis Al museo Sin ningún costo Para ellos Entonces Pues síganos En nuestras redes sociales Y nos ayudan mucho Compartiendo lo que publicamos A veces compartimos Que hoy que se celebra Datos curiosos Cosas importantes También compartimos De otras instituciones Que tienen la misma misión Aquí en Ciudad de Juárez Que nosotros Así como lo es Yutex Y así como Cada uno de estos Proyectos Que estuviste mencionando Y pues que los apoyen Porque al fin de cuentas Como les digo No habla bien De una institución Habla bien De nuestra ciudad Y qué bueno Qué bueno Que la rodadora Tenga gente tan Entusiasta Como tú Transmite mucha Energía positiva Y pues todo Se refleja En los colaboradores ¿No? También Otra pregunta Que quería hacerte Ya por último Antes de despedirnos Es de que Van a aceptar Ustedes Chicos Para que hagan Su servicio social ¿Cómo van a A trabajar? Sí Ahorita ya Tenemos una generación De rodas Que son los que Hacen su servicio social También tenemos estudiantes Que hacen las prácticas Profesionales Aquí con nosotros Entonces Si nos siguen En nuestras redes sociales Ahora sí Principalmente en Facebook Ahí lanzamos Cada cuando tenemos La convocatoria Para realizar el servicio Y también A través de la página En donde dice Ayuda al museo Ahí viene lo del servicio social Ahí en un formatito Les pueden escribir Y en cuanto empiece La convocatoria Ya se les va a estar Marcando Este Hablando para que vengan Y sean parte De los Rodis Este programa Más allá de que Hagan su servicio social Aquí con nosotros Y regresen algo A la comunidad Es algo que les va a ayudar ¿Por qué? Porque les damos Las herramientas A través de capacitaciones Sobre el trabajo profesional Sobre el liderazgo Sobre la expresión No verbal Sobre una mejor comunicación Este Sobre la autoconfianza Este También les ayudamos A descubrir sus talentos Y eso va dirigido A estudiantes Ya sea preparatoria Porque hay algunas preparatorias Que también les piden El servicio social Y universidades Ya sea La UACJ La UACJ El tecnológico de Ciudad Juárez La UACJ Y muchas otras universidades Que también están trabajando A la mano con nosotros Para que sus alumnos Puedan hacer su servicio social Aquí Este Está muy padre Aparte que van a conocer Jóvenes Este Con sus mismas Inquietudes Este De sus mismas edades Y pues Es algo muy muy padre De Cuando estás en esta Etapa estudiante Pues conocer gente Que a lo mejor No sabes Que tiene los mismos ideales Que tienen los mismos gustos Que tienen los mismos Este Interes Interes Exactamente Entonces Ya saben Si quieren hacer su servicio social Con nosotros Se pueden meter a la página Ahí en el apartado Donde dice Ayuda al museo O bien en Facebook También nos escriben Y nosotros les pasamos El correo Este De la persona Que se encarga Del servicio social Aquí en la Rora Para que sean Roy Y sean parte De 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 ese espacio interactivo Bueno Pues Nos tenemos que despedir Te damos las gracias Jonathan A ti Y a todo el equipo De la rodadora Gracias por haber participado Este jueves Aquí en el programa De Solo negocios radio En el espacio De Utec Y pues Le recordamos a todos Que siempre hay un lugar En donde pueden aprender Y divertirse Así es que Los esperamos El próximo jueves Con mucho gusto Nos tendremos Otro invitado Y pues Más información Donde pueden Aprovechar Para Aprender Así es Muchas gracias Adriana Y a todo el equipo De Utec También Por hacernos parte De esto Y pues Sobre todo Porque trabajamos Continuamente Y que sigamos así Y pues Todos los radioescuchas Por favor Atiendan Todas estas instituciones Todos estos espacios Y realmente Este Pues es algo Que van a disfrutar mucho Y que los va a hacer Mejores ciudadanos También Bueno Nos vemos Y hasta la próxima Hasta luego Agradecemos Su atención Agradecemos Agradecemos